Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la tenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la tenda más querida, eres tú mi amor. La ciudad de los anillos y más propiamente en la plaza principal 24 de septiembre, alegría de mi corazón con todo listo y preparado con todo el material, Maribel. Franco, como muy bien lo decía, desde el corazón de Santa Cruz de la Sierra, nosotros le vamos a transmitir todo lo que ha sucedido este fin de semana. Por cierto, ha estado una agenda muy hermosa, impresionante, porque por primera vez se han reunido más de tres entradas en un fin de semana. Fue muy ajetreado lo que el fin de semana pasado, para ellos se vino lo que son diferentes entradas. A continuación te vamos a mostrar dónde estuvimos y por supuesto el equipo de Avia y A la Televisión con alegría de mi corazón estuvo presente. La verdad que es una emoción grande, Franco, desglosar esta agenda folclórica, porque estuvimos en satélite, salimos de la ciudad de Santa Cruz y nos fuimos hacia el norte, donde se realizó la tercera entrada folclórica estudiantil, donde participaron maestros, alumnos y padres de familia. Impresionante cómo los niños gozaron de nuestra cultura de folclor y sobre todo de la música boliviana. Y para ellos con todo lo que es la buena música, el folclor de la danza autóctona, al cargo de los residentes potosinos, nada menos que en el Cambodromo. Desde las ocho de la noche iniciaron ellos ya con su entrada folclórica, cada fraternidad tenía su propia vestimenta, su propia costumbre, que los representaba desde la ciudad de Potosí. Y también no podría ser indiferente los universitarios, ya culminando este año como es la gestión 2018, también ellos no querían quedar con lo que es la manera diferente en cuanto al folclor en sí. Para ellos estuvo lo que es la gran entrada universitaria. Franco, comentarte que desde el día jueves dieron la gran elección de reina universitaria, donde se eligió una hermosa reina por cierto, y el domingo ya estuvieron presentes diferentes universidades de la ciudad de Santa Cruz, muy reconocidos. También valés, hubieron fraternidades también que participan en otras asociaciones y justamente el día de la entrada universitaria estuvieron ahí desglosando, mucha alegría, color, entusiasmo y toda la juventud que se vive aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin más que decirte, vamos a mandar un cordial saludo y agradecimiento a las empresas que ponen la confianza en este equipo de Avia Yala Televisión y el programa Alegría de mi Corazón. A toda esa gente linda, hermosa, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, un saludo cordial para ellos, para los folcloristas y no folcloristas. De esta manera te damos la cordial bienvenida. Y cordial, les saludo para todos aquellos que nos siguen en este momento, y nosotros es momento de desglosar lo que vamos a tener a esta hora de lo que es el programa Alegría de mi Corazón. Franco, vamos a comentarle a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de Avia Yala Televisión, que estuvimos en la tercera versión en la entrada folclórica estudiantil, donde diferentes colegios participaron, los jóvenes, estudiantes, los padres, los maestros. Ahí seguro que fue muy, pero muy bonito, donde los jóvenes promueven toda nuestra cultura de folclórica a través de las danzas bolivianas. Así como ustedes lo dicen, ¿no? Y lo más importante de esto, la organización fue a la perfección, porque ellos se prepararon con bastante tiempo, y aparte de eso, el apoyo de las autoridades. También hubo lo que es la parte de la policía, como es, resguardando en cuanto a lo que es la integridad de los niños en esta gran participación, y aparte de eso, regulando lo que es las bebidas alcohólicas. Exactamente, Franco, ya usted lo dijo, y también un agradecimiento especial por hacer la cordial invitación al programa Alegría de mi Corazón, que aquí te vamos a transmitir todo lo sucedido allá, en Satélite Norte. ¡Veamos! ¡Veamos! Nos fuimos hasta el norte, en Satélite, sí, amigos y amigas folcloristas. Nosotros nos encontramos en Satélite Norte, en la tercera versión de la entrada folclórica estudiantil, y ahora me encuentro con la profesora María Estel, quien es ella, nos va a detallarlo sobre esta gran entrada. Muy buenas tardes, un gusto de tenerlo acá en el norte cruceño, más propiamente en Satélite Norte. Hoy es la entrada grande que tenemos de folclore nacional, cultural, de diferentes culturas acá en nuestra región. La juventud promueve nuestra cultura y folclore, los estudiantes, y esta vez también están los padres de familia y los profesores bailando. Sí, los padres, profesores, la juventud completa de las unidades educativas, conjuntamente con las juntas escolares, el director, hacen este evento tan grande de participar en esta entrada folclórica. Ellos son los lujantes, diría yo, de esta entrada que hoy llevaremos a cabo en esta hermosa tarde. Profesora María Estel, ¿hace cuánto que se vienen preparando los alumnos, los maestros? ¿Cómo fue los ensayos con los padres de familia? Los ensayos son arduos, son duros, propiamente son de seis meses, tres meses. Así ensayan aquí en Satélite Norte para hacer esta entrada. Bien, ahí nos está detallando, la verdad es que es muy interesante. Y esta vez también agradecer, porque estamos de jurado, la invitación para el programa de Alegría de Mi Corazón, y nosotros encantados por venir a mostrarle a los nueve departamentos lo que está ocurriendo aquí en Satélite Norte. Y comentaba también que la banda musical son los propios alumnos también. Sí, los alumnos participan, ellos son los que tocan en las bandas, muchas veces tocan y cantan también en escenario cuando hacen esta entrada folclórica. Generalmente los instrumentos que adquieren es a través de las juntas escolares que ellos le brindan a los estudiantes, y de esa forma a los jóvenes y los niños, porque va a haber niños pequeños, que ellos también participan tocando en las bandas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, para cerrar, por favor, algún saludito a los jóvenes que sigan inculcando nuestra cultura y folclore. Una invitación cordial a todos los jóvenes que participen de este hermoso evento, que sigan así adelante, que la cultura es lo mejor que tenemos en nuestro país, y que participen, que sigamos así adelante para el bien de la cultura boliviana. Desde Santa Cruz de la Sierra, alegría en mi corazón. Música ¡Gracias! 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 La unidad educativa del Marantial nos está presentando la danza en competencia. ¡Gracias! Continuamos con tu programa Alegría en mi Corazón, con este hermoso paisaje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Franco. Y esta vez te vamos a mostrar, estuvimos presentes en la entrada de los residentes potosinos acá en Santa Cruz de la Sierra, y no hace mucho atrás estuvieron de aniversario que también hicieron su serenata en el Cambodrón. Y para ello te comento, Maribel, lo que es la buena danza autóctona de Potosí. Vinieron desde Potosí también algunos de ellos, y parte de eso la indumentaria que trajeron directamente de Potosí. Cuenta que antes no hacían estas entradas continuamente como ahora lo hacen, cada vez va creciendo más en los jóvenes, las personas que son de otros departamentos y que viven en Santa Cruz lo promueven aquí con sus danzas, sus raíces, sus costumbres, las tradiciones que lo llevan en la sangre. De esta manera te vamos a mostrar todo lo que sucedió en el Cambodromo por los residentes potosinos. Amigos de Alegría de mi Corazón, nos encontramos con el presidente de los residentes potosinos en Santa Cruz, donde ya se está por iniciar la gran entrada. Por favor, hazte las cámaras de Alegría de mi Corazón, un programa folclórico que difunde desde Santa Cruz de la Siena. Buenas noches, gracias por la cobertura. Así es, hemos iniciado la gran entrada folclórica y autóctona que cada año hacemos aquí en Santa Cruz. Esta es la séptima entrada. Así que todos mis pretendias van a empezar pasando y todos alegres, felices, porque este mes es el mes de los potosinos. ¿Desde cuándo ya se vienen preparando las fraternidades para hacer la demostración del día de hoy? El director viene trabajando hace seis meses y las fraternidades también vienen ensayando semana tras semana, por lo menos tres, cuatro meses atrás y año tras año estamos mejorando. ¿Tiene la expectativa de que sea una noche de mucha alegría, de cultura? Así es, esta entrada es de alegría y cada entrada que hacemos es algo inolvidable. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo. Cada año crecemos siete, ocho fraternidades van aumentando. Ahí estamos cerca de los cincuenta fraternidades. Bien, muchísimas gracias, don Nelson Fernández, el presidente de los residentes potosinos. Por favor, algún mensaje para la juventud que sigan también difundiendo lo que es nuestra cultura. Así es, a todos los residentes potosinos, a los hijos de cada que vienen aquí a Santa Cruz, que Santa Cruz nos recibió con los brazos abiertos y cada uno de nosotros también ponemos otro granito de arena. Tenemos transportistas, gremialistas, profesionales, de todos tenemos y ponemos otro granito de arena y los jóvenes que también se incorporen a cada fraternidad para demostrar la cultura potosina. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a dejarlo a ver que esté en el palco porque tiene que ahí estar observando cada fraternidad, lo que se presenta, sus danzas, trajes y alegría. En este mismo instante vamos a recibir, señores y señores, a la fraternidad, los Jairis de la provincia, José María Linares. Amigos de Alegría de mi Corazón, esta vez tenemos una grata entrevista con la señorita muy hermosa, por cierto, y bien merecido. Ella es el Ñusta Potosina 2018, la señorita Claudia, es un programa folclórico, por favor, un saludito. Muy buenas noches, un gran saludo a su canal. Usted se viene preparando desde la Serenata, cierto que fue elegida, ahora que ya es la gran entrada, también va a ser una pequeña presentación o solo va a estar en el palco? No, este año me toca bailar con mi fraternidad. También va a acompañar, entonces va a ver todo lo que van a pasar y va a acompañar a su fraternidad. ¿Y cuáles fueron sus emociones cuando recibió la corona? Bueno, pues muy orgullosa por representar a mi fraternidad, la fraternidad Tocla y ahora pues a los residentes potosinos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, por favor, algún mensaje para todos los jóvenes como ustedes también, siempre bailando al ritmo de los potosinos, de los residentes potosinos aquí en Santa Cruz. Bueno, yo como hija de un potosino me siento muy orgullosa, me siento muy contenta de seguir con las raíces potosinas. Muchísimas gracias, ella es Claudia Lañusta Potosina 2018. ¡Gracias! 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 ¡Alegría en mi corazón llegando a los nueve departamentos como también a sus diferentes provincias. Maribel. Vivimos un espectáculo de cultura y folclore en el Campódromo donde se realizan muchas actividades folclóricas Y esta vez fue la gran entrada folclórica de los universitarios, donde los organizadores fueron los de la Gabriela y René Moreno. Y por supuesto, alegría de mi corazón, no podía faltar transmitiendo todo lo que sucedía ahí en el Cambodromo. En esta gran entrada, los estudiantes, más que todo, vinieron preparándose con mucho tiempo. Aparte de ello, tienen las clases y se dan el modo para ensayar y así hacer esta bonita presentación. Todo esto en el Cambodromo. Los jóvenes promueven la cultura, la danza, ese entusiasmo, esa alegría que se vivió en el Cambodromo. Da ganas como de bailar, Franco, ponerse un traje y estar ahí junto a los jóvenes. Eso es lo importante, que ello contagie a través de la buena danza el buen ritmo que tenemos y que es diverso en nuestro país. Y sobre todo el apoyo de las autoridades en el Cambodromo. Ahí estuvieron presentes ellos y con más seguridad la gente estaba muy, pero muy estacionada para ver este gran espectáculo de la entrada universitaria. ¡Veamos! Si nos encontramos en la parte principal, en el lugar donde están todas las autoridades, es un lugar donde podemos apreciarle hasta aquí el folclore en su máxima expresión. Y nos encontramos con la persona más importante de la Universidad de Gabriel Doné Moreno, con el rector. Su nombre, por favor, a nivel nacional, a por Avia Yal. Bien, mi nombre es Saúl Rosa, soy el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Doné Moreno. Muy contento de este evento cultural que lo hacemos todos los años. Participan aproximadamente unos 3.500 bailarines. Tenemos la presencia de todas las carreras prácticamente en la universidad, pero no solamente de la ciudad. Viene de las provincias de Valle Grande, de Camiri. Es decir, un evento muy importante que ya la población espera todos los años. Muy contento. Participan estudiantes también de los colegios. Han participado profesoras de nuestra universidad. Y lo más importante, aquí se muestra la diversidad cultural de Bolivia. La música de todas partes, realmente. Eso es Bolivia. Aquí se muestra la unidad, realmente, del pueblo boliviano. Muy contento. Reconocemos con premio a los mejores. Tenemos un grado calificador que es de primer nivel. Y todos los años le damos un reconocimiento, un premio a nuestros estudiantes. Algo que quiero ponderar. El esfuerzo que hacen, practican todo el año. Ellos adquieren sus indumentarias, contratan la banda, etc. O sea, lo hacen con cariño, con amor. Y por esa razón me encuentro muy contento, realmente. No, 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 no. No, 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 no. Ya nos encontramos con el vicelector de la Gabriel René Foreno, que también es uno de los responsables de esta majestuosa entrada. Muy buenas noches. Su nombre, por favor, a nivel nacional, coméntenos. Pues felicitar a usted por esta muy buena iniciativa de venir a participar en el segundo evento más importante cultural de Santa Cruz. Después del curso universitario, este es el evento más importante que realiza nuestra universidad en favor de toda la comunidad de Santa Cruz. El turno es de la Facultad de Ciencias para la Facultad de Ciencias y Bioquímica, carreras de bioquímica, que están aquí también en Santa Cruz, que están presentes aquí. Yo la felicito por transmitir en la ciudad y un saludo a todos en Bolivia. La belleza y la alegría no nos han faltado en esta noche espectacular. Y cuando les hablo de belleza, es por eso que ya me encuentro con la representante de la fraternidad arte chaqueño, que también ha sido señorita Azcofobic este año. ¿Qué se siente llevar el título de reina y llevar dos títulos en el año a la vez? Tu nombre completo, mi amor, para todo el país. Buenas noches, mi nombre es Mayerín López Choque. Como me estaban mencionando, fui señorita de Azcofobic y este jueves me coroné como reina de la Universidad de Flor Clor. Una alegría única, de verdad que te encanta, disfrutas mucho de tu baile, de tu fraternidad, ¿no? Sí. La verdad que yo bailo de los ocho años y me encanta bailar, me encanta representar. Lo único que demuestro en el escenario es fuerza, alegría y lo bailo desde el corazón. Coméntanos cómo te sientes llevar el título de reina y señorita Azcofobic, como te digo, dos títulos en las entradas más importantes a nivel Santa Cruz. También ahora vas a ser conocida a nivel nacional. La verdad que me siento contenta, agradecida con Dios a mi familia por el apoyo y hacer lo que más amo en esta vida. Un mensaje que le quieras dar a todos los jóvenes como vos para que practiquen este hermoso baile o quizás también más de nuestro folclor, porque nuestro folclor es diversidad. Sí. Bueno, yo intensiva a toda la juventud boliviana, que, bueno, ya sea cualquier tipo de danza, folclor, chaqueño, corporales, pero que la danza es donde uno demuestra la fuerza y la alegría que tiene adentro. Claro que sí. Felicidades, mi amor, y que sea un año exitoso para ti de parte del canal y de parte del programa Alegría de mi Corazón. ¡Viva! 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 Queridos amigos, seguimos a Beallala a nivel nacional y alegría de mi corazón presente en esta majestuosa entrada folclórica donde la alegría, la juventud y la belleza se acaba esta noche y por supuesto debe venir una muy buena organización y ya nos encontramos con una de las organizadoras, su nombre por favor, a Beallala a nivel nacional, su nombre y su cargo. Así que preparen por favor las cámaras que esto no me lo pierdo, organiza esta entrada universitaria hace 12 años, 12 años en compañía con la Asociación de Grupos Folclóricos Universitarios que derrochan nuestros universitarios, tenemos 81 grupos que están participando y transmitiendo bailarines. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo programa tuvimos el día de hoy, Franco, viendo la gran entrada que se ha realizado aquí en la ciudad de Santa Cruz y nosotros transmitimos todo a los nueve departamentos. Con ese objetivo nació Alegría de mi corazón, de estar presente en cada una de las actividades folclóricas acá en Santa Cruz de la Sierra y nada menos mostrándole para todo el país. Felicitamos a la gente de Satélite, a los hermanos de Potosí y a toda la juventud universitaria que han realizado las entradas. La verdad que fue muy emocionante, fue muy bonito, personalmente me encantó, me gustó, yo soy una folclorista de corazón que siempre estoy en todas las actividades porque me gusta y siempre junto a Alegría de mi corazón. Y para ellos también vamos a ir agradeciendo a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. No nos quedamos así, Franco, porque la siguiente semana también tenemos muchísimas actividades aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así que queden preparadísimos, espérenos porque tenemos más material. Sin más que decirte, nos vamos hasta un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!